¿Qué te está pareciendo en este trofeo Ciudad de Barcelona? Pues la verdad que es el segundo que corro, el primero lo corrí, fue el segundo, ya me dejaron correr y hay mucho nivel. Hemos tenido suelo que ha venido mucha gente de afuera, la cima que faltan muchos españoles que andan, pero bueno, es lo que hay, hay nivel y es como un eterno más. ¿Cómo te estás sintiendo? Pues la verdad que no fue lo que esperaba, digo buenas pernas, pero aquí el nivel es muy alto y me pasan por encima, pero vamos, con una pata. ¿Crees que podrás hacer un buen puesto? No creo, o sea, llegué a entrar en las 10 primeras, pero está muy difícil, porque yo creo que rondaría la 15 o 6 en la general, y la puntuación he tratado más dura, pero bueno, a ver qué tal. Bueno, mucha suerte. Gracias.